Y bueno, pues nos encontramos en el aeropuerto Mariano Escobedo, aquí en la ciudad de Monterrey, donde en estos momentos nos vamos a preparar para subir al avión y con mi primer viaje familiar aquí en vacaciones 2013, soy Juan Carlos Muñoz. Y de aquí al lado, de aquí al lado vemos a la familia, como mi tía Luri que está ahí está viendo en vez de caminar. El primer viaje familiar, ahí está Diana, mi primo Alex, mi mamá, mi mamá está nerviosa porque se ha subido al avión, mi papá ya se ha subido. Mi tía Luri dice que tiene miedo porque nunca se ha subido. Esta es la puerta número 3, donde vamos a abordar el avión de Magnichatres, que nos va a llevar directamente a la ciudad de Cancún en nuestro primer viaje familiar. Y así arrancamos, las vacaciones 2013, el servidor Juan Carlos Muñoz. Ok, estamos abordando en estos momentos el avión rumbo a Cancún por medio de Magnichatres. Seguimos con más. Tía, ¿cómo te sientes tu primer vuelo? Me siento tranquila, de curiosa viendo todo lo que pasa. ¿Tienes miedo? Todavía no, cuando arranque. Tía, ¿cómo te sientes tu primer vuelo? Con miedo. ¿Y tú Alex? Feliz. ¿Tu primer vuelo en avión? Feliz, un poco. ¿No tienes miedo? Un poquito. Ok. ¿Y tú tienes miedo, verdad? Sí, me gusta. Y bueno, pues ya por fin actualizamos aquí en el aeropuerto de Cancún. Acabamos de llegar, nos tocó unas turbulencias. Vamos a verte, la verdad, estuvo en qué gacho. Y pues, vamos a preguntarle a Alejandro, ¿cómo te sentiste en tu primer vuelo, Alejandro? Feo y medio por la turbulencia. ¿Te dio miedo la turbulencia? Sí. ¿Y cuando despegó el avión? Mucho más. Y aquí, tía, ¿cómo te sentiste? Me engacho. Y esto es como iniciamos nuestras vacaciones 2013 aquí en Cancún. Continuamos, ¿qué más? Nos vamos, llegan a mi cartón. Ok, continuamos. Ok, nos encontramos en una de las habitaciones aquí en el Hotel Barcelotu Cancún, donde acabamos de llegar a Cancún, Quintana Roo. Y estamos, por supuesto, acomodándonos. Esta es una de las habitaciones. Estamos todo el mundo acomodando su ropa. Dice mi hermana y mi mamá. Mi papá, por supuesto, ya entró a la red. Se la pasa. Mi tía Ludi también, por supuesto, que está en el baño. Y el panzón acostado. Esperando a que vayamos a comer porque ya tiene hambre. Porque ahorita quiere también disfrutar de las albercas que estamos viendo. Esta maravillosa vista desde una de las habitaciones aquí en el Hotel Barcelotu Cancún, en Quintana Roo. Muy bonito, la verdad. Ahorita vamos a disfrutar de las albercas. Pero primero vamos a comer algo y luego vamos a la zona de antros. Y luego rezamos a las albercas y al mar un ratito, ¿verdad? Pues ahora nos encontramos en la zona de antros aquí en Cancún, Quintana Roo. Y pues en estos momentos vinimos con la familia, vinimos con la mamá. Aquí un poco oscura que se ve. Mira, voltea para cama. Ahí la vemos. Ahora sí se ve un poco mejor. Estamos en la zona de antros. De aquel lado vemos el cocobongo. De este lado unos chavos vestidos como... Son artistas de cocobongo, la máscara y todo lo demás. Y vamos a echar los anchar. De aquel lado. Y vemos muchos, muchos antros aquí en la zona de Cancún. El suite, el de Dio. Y por supuesto no podía faltar la guitarra, la guitarra del Jardín del Café. La vemos grandota esa guitarra aquí en la plaza Forum. De Cancún, Quintana Roo. Vemos chicas guapas, por supuesto, tomándose fotografías. Esta es la zona de antros de Cancún. El cocobongo ahí al fondo. Y por supuesto, estamos dando la vuelta. Es nuestro primer día. Es viernes, viernes sabrosito. Apenas arrancando por el primer día de vacaciones 2013. El servidor Juan Carlos Muñoz. Así que continuamos con más. Seguimos grabando todas nuestras vivencias, nuestras memorias. Aquí en Cancún, Quintana Roo. Aquí en Cancún, Quintana Roo. ¡Gracias!